Hola amigos, bienvenidos a esta emisión. Hoy con noticias de la quinta etapa de la Vuelta al Táchira en su edición número 55. El colombiano Jonathan Restrepo ha repetido después del triunfo obtenido en la tercera etapa. Hoy vuelve a ganar en la quinta con final en Borotá y después de una interesante fuga que le permitió a él y a su compañero Daniel Muñoz llegar en los tres primeros lugares de la clasificación. Vamos a ver los pormenores de lo que ha sido esta quinta etapa de la Vuelta al Táchira. Exactamente con tres horas ha llegado a la meta en Borotá Jonathan Restrepo del Androni Sidermek que ha conquistado así la quinta etapa de esta Vuelta al Táchira. Es la segunda que consigue el Caldense. Detrás de él llegó Jonathan Camargo de Lotería del Táchira y en tercer lugar otro colombiano del Androni Yocatoli Sidermek que es Daniel Muñoz. En un principio se había pensado que habían llegado en posiciones distintas pero fue al final Jonathan Restrepo quien se hizo con la victoria de esta quinta etapa de la Vuelta al Táchira. El nuevo líder es Roniel Campos del Deportivo Táchira que acumula 17 horas 9 minutos y 57 segundos. Mañana tendrá lugar una contrarreloj que pondrá nuevamente en lisa a los corredores que aspiran a hacerse con el premio en esta 55ª edición de la Vuelta Andina por excelencia en Venezuela. Pues mañana tendrá lugar la sexta etapa de esta Vuelta al Táchira en bicicleta. Una contrarreloj individual de 16,1 kilómetros entre San Cristóbal y Palmira donde tendrán que dilucidar ya las verdaderas opciones de cada uno de los favoritos a la carrera y de posicionarse lógicamente para lo que serían las etapas finales de aquí al domingo. Esta contrarreloj individual llega justo en la mitad de la carrera después del ascenso de hoy a Borotá. Veremos cómo evolucionan los favoritos a hacerse con esta Vuelta al Táchira 2020. Eso en cuanto a lo que está sucediendo en Venezuela porque en Australia también ha comenzado ya el third down under femenino que tiene cuatro etapas comenzó precisamente esta madrugada y terminará el próximo domingo. Veamos lo que sucedió en esta primera etapa. La corredora del Rally Cycling Woman Chloe Hoskin con 3 horas 17 minutos y 2 segundos se impuso con el mismo tiempo a la finlandesa Lota Hentala del Trek Segafredo Woman así como a Matilda Reynolds del Specialized Women Racing en la primera etapa del Turn Down Under que se disputó en esta madrugada entre las poblaciones de Hanford y Maskletfield. Mañana tendrá lugar la segunda etapa entre Murray Bridge y Birwood. Estaremos pendientes de cómo evolucionan las corredoras en esta etapa. Así pues estamos atentos a lo que suceda en la sexta etapa de la Vuelta al Táchira y la segunda del Turn Down Under femenino que se corre en Australia. Recuerda que si quieres estar informado de lo que pasa en el mundo del ciclismo lo invito a que me acompañe en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueca.